Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, feliz sábado, que tal estamos, pues venga, vamos a hacer el naufragio, vídeo rapidito, recordad que hoy, si soluciono un temita, haré un vídeo y daré dos cuentas chetadas en el directo, así que muy atentos, muy atentos hoy al canal, dale a la campana, aquí lo tenéis la ubicación, vale, ahora os dejo por aquí al final, vale, el enlace para conseguir el muñeco de nieve y para conseguir el yeti, tal y como sale aquí en el vídeo, vale, pues venga, hasta ahora Zoclepencio. ¡Gracias!